Hola, hola chicos, bienvenidos nuevamente a mi canal, te doy las gracias y la bienvenida nuevamente. El día de hoy chicos vamos a estar platicando de los productos que nos terminamos del mes pasado y de este mes. Así que bueno chicos, tengo muchos, muchos productos de los cuales quiero platicarles y la verdad estoy súper emocionada de que ya me acabé varios de estos productitos. Así que chicos, sin más ni más, comencemos. Y bueno chicos, vamos a empezar sin querer y sin orden específico, pero al parecer lo primero que va a salir en esta parte. Lo primero que nos acabamos chicos en el mes pasado y en este mes fueron estas pastas tradicionales de colgate y estas chicos es con Maxine Clean, dice 10 por Long Lasting Cool. Y chicos, pues bueno, esta chicos es una tradicional pasta de dientes, no es una pasta que tú digas que te va a dar alguna promesa en específico, pero es una pasta de dientes que te puedo decir que sí me gustó, pero no es de mis favoritas, pero hace su trabajo. Y me estuve acabando también esta pasta de dientes chicos, que esta pasta de dientes es la Crest Pro Health. Esta que es Gum, que es 24 horas, dice. Esta pasta de dientes que nos estuvimos acabando chicos, dice que nos va a ayudar a proteger y a darnos más salud en lo que vendría siendo nuestras encías. Dice, neutraliza placa bacteria even arm y es de limpieza profunda. Así que nos estuvimos acabando esta chicos, esta la verdad sí me gustó. Esta sí es algo que te recomiendo si tienes sensibilidad en lo que vendría siendo tu encía. Así que chicos, es muy buena esta pasta de Crest, la verdad sí me gustó, así que sí pienso volverla a adquirir. También nos estuvimos acabando este enjuague bucal de colgate, dice Peroxil Maltur Rice. Este chicos, nos estuvimos acabando. Este chicos, es un enjuague bucal que es para esa boca sensible. La verdad no es un enjuague bucal muy muy fuerte. Cuando tú te lo ponías en la boca, tú sentías que te hacía bastante, bueno al menos así me pasó a mí. Es un enjuague bucal que te hace como espuma en la boca, como si te hubieras echado jabón, una referencia nada más. Y como que burbujeaba todo por dentro. Y este es como cuando tienes peladitas o llagas adentro de la boca, no te va a provocar un malestar. No vas a sentir que como que te cae alcohol ni nada de eso, pero sí va a ser el trabajo de hacerte la limpieza. Pero chicos, este honestamente no fue de mis preferidos. Lo compré en una talla pequeña porque quise probarlo, quería yo saber cómo era. Así que bueno, este chicos, si tienes peladas, llagas o una herida bucal, este es un buen producto. Pero al menos para mí, para mis necesidades, no es algo que me haya gustado o que yo piense volver a recomprar. Nos estuvimos acabando estos para los dientes, para cuando se te mete la comida. La verdad, este hilo dental no fue de mis favoritos, no me gustó mucho. La verdad, hace su trabajo, está bien, pero no es algo que yo diga voy a volver a recomprar. Pero nos estuvimos acabando este, chicos. Disculpa si no te hago un enfoque muy, muy amplio del producto, pero no es algo que me haya gustado mucho. Así que bueno, estaremos probando algún otro productito más adelante. Chicos, finalmente me acabé este producto y creo que nunca se los había mostrado en un video como lo usé. Y es este productito que dice Lime Crime Unicorn Air. Y yo agarré la tonalidad gris, que yo quería que me quedara así. No es un tinte tradicional, pero sí es un tinte que te va a ayudar a dar un color en tu cabello. Y que es, se puede decir que mágico, porque no te va a demorar el tiempo prolongado como un tinte tradicional que compras en caja. Pero bueno, chicos, te voy a estar insertando un clip para que tú veas la aplicación y el tono. Honestamente no me gustó porque no me dejó el tono que yo esperaba. Yo traía el cabello teñido entre rubio, entre rayitos, como le conocen. Luces, no sé cómo le conocen cuando tiene líneas el cabello de diferente color. Y la verdad, mi cabello quedó verde. Me lo puse una vez, no agarró mucho, lo volví a usar y me quedó verde el cabello. Así que chicos, no me gustó, no lo pienso volver a comprar. Así que si tú tienes cabello teñido y lo piensas utilizar, ten mucho, mucho cuidado porque te va a quedar verde el cabello. O al menos, no sé si a lo mejor me pasé de tiempo, pero bueno, eso es lo que me pasó y estarás viendo el video. Nos estuvimos acabando este, chicos, si se dan cuenta, este productito es de 60 piezas. El anterior que les mostré en el video de compras va a ser de 70 piezas. Y este es con sabor a strawberry. Así que nos estuvimos acabando otro productito de estos chicos que saben que me super mega encanta para poder conciliar muy bien el sueño después de entrenar y de haber consumido algún producto que te dé energía. Nos estuvimos acabando dos esponjitas chicos de Real Technique. Ya van para afuera, ya están muy feas, muy viejitas. Así que estas chicos se van. Las esponjitas de Real Technique chicos me super mega encantan. Son de mis esponjas favoritas de la farmacia. Si tú estás buscando una esponja que sea, no te voy a decir que es súper súper económica, pero si buscas una esponjita que sea accesible y que sea muy buena, las de Real Technique, en especial las de color naranja. Nos estuvimos acabando este foaming para las manos y es de Liver Green chicos. Y la verdad es un jabón que te deja un aroma en las manos. No te voy a decir que es un aroma muy prolongado y te las dejas suaves. Así que chicos, este producto me super mega encantó y era con aroma a limón y verbena. La verdad, muy buen producto. Me super encantó. Chicos, otro producto que nos estuvimos acabando también de pasta dental es este de Colgate Renew Revitalis Gums. Es esta pasta de dientes chicos, también que te ayude con las encías cuando las tienes muy sensibles, las tienes irritadas cuando te sangra la encía. Y chicos, esta sí, honestamente, no me gustó mucho. Esta pasta de dientes, la verdad, no siento que me haya ayudado tanto como la de Cress. Así que chicos, esta para mí no será recompra. Prefiero recomprar la de Cress. Y como ya saben, nos estuvimos acabando otra vez otro productito de esta marca. Esta marca, chicos, que saben que me super mega encanta. Y estos fueron de uso diario y es de Honey Pop Company. Y la verdad, muy, muy bonito producto. Me encanta porque se siente una sensación fresca en la área íntima. La verdad, muy, muy bonito producto que fue recompra. Chicos, otro producto que me estuve acabando fue este champú, chicos. Y este champú, la verdad, es un champú que, honestamente, no me lo he acabado. Queda hasta aquí. Pero ya, de plano, por más que le quise dar uso y acabármelo, no me lo pude acabar. Porque no me gustó cómo me quedaba el cabello. O sea, lo usaba yo y tenía que estar usando suficiente acondicionador para que mi cabello me quedara suave. Lo que sí te puedo decir es que sí me ayudó a que mi cabello no cambiara de tono. Ustedes saben, cuando lo teníamos teñido y no usamos un champú que te ayude con el color de tu cabello, tiende a volverse amarillo por la decoloración que hay abajo del color. Así que, chicos, en ese punto sí me ayudó, pero no me gustó por cómo se sentía mi cabello después de lavármelo. Así que estuve sacando ya de plano este jaboncito. Y, pues, obviamente no va a ser una recompra porque no es algo que me haya gustado. Así que, bueno, hasta aquí. Este no será recompra. Otro producto de los dientes, chicos, que me estuve acabando fue este producto que lo mostré en un video de compras. Y este es el Optic White Renewal. Y este, chicos, dice que nos va a ayudar a mantenernos los dientes blancos, que nos va a ayudar a que se blanqueen. Y el aplicador es así, chicos. Y, honestamente, solamente le di uso aproximadamente como dos semanas porque se me era complicado a la hora de pucharle aquí. Le puchaba yo y no salía y no salía y seguía, seguía. Cuando me daba cuenta ya salía demasiado producto. O sea, sé que desperdicié más producto de lo que aproveché y no sentí un cambio en mis dientes. Así que, bueno, chicos, este producto no me gustó y no lo pienso volver a recomprar. Siento que no te... Siento yo que no te cumple lo que te promete. Así que, chicos, este producto lo quise probar, pero no fue una gran sorpresa. La verdad, no me gustó. Así que, no, honestamente. Estuve acabando este Omega, chicos, de la marca GNC. Y este es una vitamina, chicos, que te va a ayudar con el soporte del corazón, del cerebro, de la piel, de los ojos. Y, chicos, es Omega 3. Tiene muchas propiedades para ti y para tu cuerpo. Y, obviamente, cuando hacemos ejercicio, pues, más vale estarnos vitaminando con productos que tú realmente vayas a necesitar en tu cuerpo. Y, para mí, chicos, esta es una opinión muy, muy personal. Para mí, chicos, no toda la belleza es todo lo que nos aplicamos afuera, sino llevar una vida saludable, una vida con una alimentación saludable, tomar suficiente agua, vitaminarte, hacer ejercicio y complementar todo con tu rutina de skin care. Y, obviamente, si te maquillas, pues, vas a lucir muchísimo mejor de lo que ya te vayas a ver haciendo todo lo anterior. Me estuve acabando estos pads, chicos, para los ojos. Y estos son de JaneJuan Green Tea. Son unos pads de gel. Y, chicos, esta marca me encanta mucho. La verdad, es una marca muy buena. Sí pienso volver a recomprar y adquirir algún pad de esta marca. No sé si la misma o si quiera yo probar alguna otra. Porque este es de Green Tea, pero, honestamente, tengo otros ahí por darles uso. Así que, bueno, no sé exactamente cuándo vaya yo a recomprar otra vez esta línea. Pero sí son unos pads que me ayudaron mucho, que me encantaban bastante. Así que, bueno, este producto, la verdad, súper recomendado. Jaboncito que nos estuvimos acabando, chicos, fue este. Este de Innisfree. Y este, chicos, es con jabón volcánico que te va a ayudar a desintoxicar los poros. Y, honestamente, chicos, este jabón me súper mega encantó. Porque sí sentía yo esa limpieza profunda en mi piel. Pero sin sentirla reseca, sin sentirla agresiva. Y, la verdad, chicos, es un jaboncito muy, muy bueno. Y es una marca coreana, chicos. Y, la verdad, es muy, muy buen jabón. Es súper recomendado. Y, claro que sí, si tengo la oportunidad, estaré comprando otra vez. No a lo mejor el mismo, pero sí alguno diferente. Pero que sea también de limpieza profunda. Otro jaboncito que me estuve acabando, chicos, para el rostro fue este de Madakazone. Y, chicos, este es un Cleansing Foam. También es de la marca Appew. Y, chicos, este jaboncito lo estuve utilizando muchísimo, muchísimo. En el momento que mi piel la tenía yo demasiado sensible. Porque muchas veces, chicos, cuando utilizamos muchos exfoliantes en el rostro. Y, me refiero a exfoliantes no granulados, sino exfoliantes químicos. Y, la barrera de la piel a veces tiende a verse comprometida. Y, la piel la tenemos súper mega sensibles, chicos. Este es un jaboncito que me súper mega encantó. Porque, a veces, me daba una sensación como de comezón en el rostro. Y, tuve que poner mucho cuidado para saber qué era lo que estaba provocando ese efecto en mi piel. Y, la verdad, ya sé qué es lo que me provoca esa sensación. Pero, honestamente, mientras tenía yo la piel muy, muy irritada, muy, muy sensible. Estuve utilizando este jaboncito muchísimo que me lo acabé. Y, eso, que tengo muchísimos jabones de limpieza de rostro. Este le di mucha batalla. Y, miren, que ya me lo acabé. La verdad, muy, muy buen jabón. Me encanta mucho. Y, claro, que si encuentro algún otro jaboncito que tenga estos ingredientes, lo estaré recomprando otra vez. Y, si no, pues, volveré a recomprar este. Porque, honestamente, me súper mega encantó. Nos estuvimos acabando también, chicos, este productito. Que, ya saben, que me súper mega encanta. Y, es el... Es la bruma de Morphe. Y, es el Jumbo Continuous Setting Mist. Este es uno de mis favoritos. Uno que me súper mega encanta. Así que, bueno, está de más decirles que será recompra. Si lo vuelvo a encontrar. Porque, recuerden que Morphe ya estaba por cerrar la compañía. Me estuve acabando también este otro, chicos. Que es un Long Lasting Setting Spray Matte Finish. Y, este, chicos, es de la marca Flowers. Y, ya no se le ve la marca. Se le borró. Pero, es este que es de larga duración. Y, la verdad, chicos, este es un Setting Mist. Que también me súper mega encantó. Ya, prácticamente, solamente escupe el producto. Pero, es un producto que me súper mega encantó. Y, claro, que sí. Es súper recomendado. Si tú buscas que el maquillaje sea de súper larga duración. Y, que no te reseque la piel. Sí tiene un acabado mate, pero no te la reseca. Y, la verdad, claro que sí. Me súper mega encantó este producto. Y, bueno, obviamente, no te voy a decir que voy a ir corriendo a comprarlo. Porque tengo otros productos en uso. Y, porque quiero continuar probando más productos. Pero, obviamente, es uno de los productos que sí volvería yo a recomprar. Me estuve acabando este productito, chicos, para el cabello. Y, este es un Thermal. Cuando utilizamos la plancha, la secadora. Chicos, este producto me súper mega encantó. Porque no me dejaba la textura del cabello demasiado pesado. Demasiado oleoso. Bueno, hay una cantidad no demasiada poquita. Y, tampoco muy abundante en la palma de mi mano. Pero, es un producto, chicos, que me súper mega encantó. Y, claro que sí, pienso volverlo a recomprar. Tengo otros en uso. Pero, en cuanto se me acaben los que tengo en uso. Si no me animo a probar otro producto, claro que será una recompra. Chicos, me estuve acabando esta vitamina C. Y, esta vitamina C es el Ascorbic Acido Spot Correcting En Firmin Ampula. Y, este es con 33%. Dice, Flawless En Firmin Skin With Vitamin C. Es de la marca Micha. Chicos. Chicos, la vitamina C para mí. Y, como yo me doy cuenta si la vitamina C me funciona o no. Cuando mis manchitas llego a tenerlas muy atenuadas, muy, muy calmadas, muy dormidas, son casi, casi imperceptibles. Y, chicos, cuando uso una vitamina C y mis manchitas tienden como que a despertar, a verse un poquito más oscura, yo me doy cuenta que la vitamina C no me está funcionando. Entonces, esta vitamina C, chicos, utilicé una anterior también de Micha que le quise dar la oportunidad. No me gustó porque las manchitas seguían ahí. Y, esta, chicos, mis manchitas estaban bastante atenuadas. Empecé a usar esta ámpula y, la verdad, mis manchitas como que empezaron a despertar. Y yo me di cuenta que no es una vitamina C apta para mi tipo de piel, para mi tipo de manchitas. Tal vez para una piel más joven, tal vez para una piel que no tenga manchas, vaya perfecta. Pero para mí, que yo tengo manchas, o a lo mejor para ti, que tú tienes manchas, no te pueda funcionar. Así que es una vitamina C, chicos, que yo no recomendaría y que no voy a volver a recomprar porque no me ayudó a mantener las manchitas dormidas. Chicos, una base de maquillaje que me estuve acabando fue esta base de maquillaje. Y es la base de maquillaje de N7, Stay Perfect Foundation All Skin, para todo tipo de pieles y una cobertura media. Chicos, es una base de maquillaje muy, muy bonita porque es una base de maquillaje que, si no es totalmente alta cobertura, a mí me encanta la alta cobertura, pero es una base de maquillaje, chicos, que yo, en lo personal, en mi opinión, pienso que es muy apta para las pieles normales, a secas o para pieles adultas. ¿Por qué? Porque es una base de maquillaje que no tiende a resecarte ni a cartonarse en la piel. La verdad, tiene un acabado muy, muy bonito y claro que sí, claro que sí, es súper recomendada y claro que sí, me gustaría volver a comprarla si tengo la oportunidad y si necesito, claro que sí, es una de las bases de maquillaje de las cuales yo volvería a hacer una recompra. No en este momento porque tengo muchas bases de maquillaje que tengo en uso. Estuvimos usando este mes, chicos, esta mascarilla de Advance Snell Musing Powder Sheet Mask. Esta, chicos, es una mascarilla de la marca Cospart X y es una máscara, y es una mascarilla con baba de caracol que te ayuda a súper hidratar la piel. La verdad, es una máscara, es una mascarilla, chicos, que me súper mega encanta y que me deja la piel súper, súper hidratada. En especial la utilizo cuando exfoliantes de rostro, como el Peeling Solution, o cuando utilizo también, o cuando utilizo también, chicos, una mascarilla de vitamina C que tengo, que me súper mega encanta, que se tiene que retirar en 20 minutos. Así que, chicos, para después de haber utilizado ese tipo de mascarillas, utilizo esta hidratante y es súper, súper favorita. Y bueno, estuvimos acabándonos esta vez esta. Quise probar esta marca esta vez y, chicos, la verdad es súper confortable esta marca. Y la verdad, no te irrita y bastante flexible, bastante ultra delgada, bastante ultra absorbente, pero recuerda que siempre abajo tiene las porciones para las que se te recomienda. Así que, bueno, eso ya es algo muy personal. Tú sabes cómo es tu cuerpo, tú te conoces, tú sabes qué tanto necesitas de protección y qué tanto no, pero yo probé esta marca esta vez y, la verdad, me súper mega encantó. Y bueno, chicos, hasta aquí dejamos este videíto. Estos fueron los productos que nos estuvimos terminando este mes y el mes pasado, porque recuerden que a veces me retardo en subir videos y, pues, obviamente se me va acumulando y acumulando los productos. Pero bueno, hoy aproveché un tiempito que tuve para poderles grabar y platicarles de estos productos que nos estuvimos terminando. Así que, chicos, sin más ni más, me despido de ustedes. Les doy las gracias por visitarme nuevamente, por estar conmigo en mi canal. Así que, chicos, cuídenseme mucho. Besos, abrazos y bendiciones para todos ustedes. Chao, chao. Bye, bye.